Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campana. Cada vez los peregrinos muestran inconformidad, cada vez los peregrinos siguen intranquilos con el tema de todo lo que sucede con la administración municipal y en la perla del Otoon. Sigue viento en popa la palabra valorización que puso a temblar a muchos de los rizaraldenses más exactamente en la capital del departamento. Inconformes porque se dice que la ejecución real de las obras que vienen, las seis, oscilarían entre dos años y dos años y medio. Es decir, que no le extrañen que se vaya el actual mandatario y las obras sin terminar. Tal cual como pasó con el real Alberto Londoño, que no se terminaron. Tal cual como pasó con Manuel Arango Vélez, que no se terminaron. Es un consecutivo de cosas mal hechas. Y eso es lo que está pasando. Sí, vamos a ver qué va a pasar entonces. Si se garantiza o no la terminación de estas obras. Otro embeleco más del alcalde. Otro embeleco más. Seis obras. Pero se los había anticipado hace más de 20 días. La platica se iba a invertir en obras chirimoyas, en obras pequeñas, en obras que dejen plata para la campaña de SS. Segundo campanazo. Continuando con este mismo chicharrón. Los asesores o los que estuvieron en las anteriores obras, según cuentan, van a ser los mismos. Es decir, si no terminaron las anteriores, pues es obvio que no van a terminar estas. Si piden adición, es obvio que van a pedir adición para estas. Es decir, todo al revés sigue siendo. Como diría el negrito noreña, todo patas arriba. Definitivamente, por eso es que uno duda. Y por eso entran las dudas. Porque como nunca cumplen, porque como nunca dicen la verdad, porque siempre es queriendo sacar ventaja. Y no es que uno quiera ser la horma en el zapato, la piedra en el zapato mejor. sino simplemente que dan pie para que uno piense que todo se está haciendo al revés. En honor a la verdad, tratamos de conservar, oiga, de conservar el hecho de que las obras anteriores hayan quedado inconclusas. No se debe solo al señor Israel Londoño. Claro que no. También se debe el caso de la venida de la independencia a Juan Manuel Arango Vélez. Hoy, afincado en el Partido Liberal, al lado de Pluma Blanca. Cada uno tiene su pecadillo. Cada uno tiene sus cosas. Eso es cierto. Todos son cómplices de la mediocridad, de la incapacidad y de tanta injusticia en contra de los pereiranos. Tercer campanazo. Vi una parejita, muy querida, muy amable, en la calle del Tubo, ahí por detrás de la alcaldía. Andrés García pasó por estos lares. Un excelente profesional. Una gran persona. Don Andrés, al lado de Diana Rodríguez, hoy asesora de comunicaciones del alcalde Enrique Vázquez. Yo me imagino que Andrés, que ya había pasado por allá en la época de Israel Londoño, un hombre ilustre, un hombre inteligente, elocuente, capaz, le está dando muchos consejos a esta muchachita que hace rato se está equivocando de principio a fin. Una chica que no ha podido aumentarle el nivel de popularidad al alcalde, no ha podido aumentarle la imagen al alcalde, no lo ha podido ayudar en el tema de los comunicados de prensa, en el tema de exposición ante los medios y de que no la embarre tanto. Dianita, ojalá esos consejos que me imagino que lo estaba dando, usted los asimile porque definitivamente usted no ha podido, no ha podido como asesora de comunicaciones de la alcaldía de Pereira. La ñapa, JJ y los diputados del partido de la U le envían un comunicado a los medios de comunicación, no reclamándole al blog del ministro, nuestro amigo Octavio Cardona, que no es cierto que ellos vayan a ir a ser opositores a ultranza del gobernador, no, eso no es cierto, dicen ellos. Simplemente lo estoy comentando, porque ellos van con sus propias posiciones, con sus propios argumentos, que es una cosa muy distinta, a ir prevenidos, a ser bloque opositor, nada de eso, valga la aclaración de los diputados. Suena en la campana algunos medios de comunicación, no todos, los objetivos, los serios, los que se acercan a la verdad, los que no manejan la omnipotencia y los que no manejan las rodilleras, ni los áulicos, ni los borregos. Suenan esos medios que tratan los temas de ciudad con la veracidad del caso y con la imparcialidad. Sobre medios de ciudad, sobre temas de ciudad y temas de departamento. Ya, los interesados en apoyar al gobernador y en apoyar las cosas y el alcalde, pues tendrán. Esta tarde, decir la verdad, ser objetivos. ellos son la tarde, todelar, ecos, 13 de centimía, perdonan pues, en televisión, estamos, el canal 81 y CNC, porque los otros, mejor dicho, me inmenos que se tuvieron que haber demorado 20 días para encontrar a tres personas para que dijeran que la calle de la Fundación es buena. Aquí no, aquí decimos lo que es, gústele a quien le guste. La ñapa. Juan Carvajal es un cibernauta, es un muchacho que tiene una propia página, Política de Resaralda, y yo quiero hacerle ese reconocimiento acá, en este medio de comunicación, por la objetividad, la imparcialidad y por la manera y la manera en que enfocan las notas políticas, sociales y culturales de la ciudad, más que todas las políticas. Juan Carvajal es un muchacho que ha ido creciendo, es un empleado de Megabus, pero que le gustan las redes sociales y ha hecho un muy buen trabajo. Felicitaciones Juan y ojalá todos fueran como usted. No suena en la campana, así el alcalde quiera, así Carlos Caro lo diga que sí, o diga... Este secretario de Planeación a mí me tiene con serias dudas. Yo pienso que no es la persona idónea para manejar la imagen de la ciudad y para manejar muchas cosas que tenga que ver con planeación, el desarrollo de la ciudad. No lo veo. Es tan evidente que Hermann Calvo Pulgarín, hoy diputado y candidato al Senado de la República por el Partido Liberal, el pasado martes explicó muchas cosas sobre el tema de movilidad, sobre el tema de valorización y dejó entrever muchas vainas, entre ellas que así supuestamente no tengan competencia, porque esto es municipal, lo inviten a la plenaria a las plenarias de la Asamblea Departamental. Muy bien, para que explique, porque es que hay muchas hay muchas cosas que no son tan compatibles. Yo espero que Carlos, Arturo Caro y el alcalde tengan los suficientes argumentos para decirnos vamos con estas obras por esto y por esto y por esto y le vamos a cobrar los estratos X, Y y Z por esto y por esto y por esto, pero no por embelecos, ni simplemente quererle hacer favores a otra persona para una campaña. Muy bien, por ese tema, porque la Asamblea quiere eso, por eso no suena el tema de valorización. El que no está aquí es porque no suena. Hasta luego.